me mira señores buenas tardes la compañía me da la bienvenida el día de hoy le vamos a presentar el nuevo producto que es a base de medicina natural bueno angelita aquí ella va a colaborar con la explicación de que este producto que es prácticamente que este hombre venga hasta acá qué horror cómo está vestido me voy a perder mi trabajo un ratito voy a darles la explicación también de algo antes de que angeli angelita un ratito me permiten por favor me mira este traje comida que aquí le traje comida y también una cabecita aquí hay una frutita también guapa igual y está trabajando aquí yo le pregunté a la señora juana la que está también la universidad y me dijo que usted trabaja por aquí y caminé bastante yo bastante para llegar hasta la plata que llegué y te puede contar me siento me siento orgulloso tan bonita sí 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 pero mira ándate después hablamos aquí está mi jefa imagínate que salga pero yo le puedo dar esa cosita no qué vergüenza y aquí va a querer eso angela te están esperando qué pasó no 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 es que este señor que está vendiendo en sus cosas este es un vicente y los tiempos ha venido en el momento exacto entre sí que angela por qué no me habías dicho que había llegado él venga que aquí quiero explicarle algo señor es disculpen la interrupción hace un momento bueno se dan de preguntar quién es el señor que está aquí al frente él es don vicente este señor este señor le salvó la vida a mi padre hace muchos años en un accidente que tuvo en el campo mi padre fue a parar a manos de él y la verdad que fue algo sorprendente porque ahí donde lo ven es un hombre muy trabajador muy sabio y él preparó unas bebidas a base de productos naturales que la verdad que mi padre fue evolucionando su salud fue excelente poco a poco gracias a usted mi familia está muy agradecida y se nos desapareció hace mucho tiempo y mire el día de hoy apareció así de sorpresa justo el día que vamos a lanzar un producto un producto que yo me inspiré en usted hace mucho tiempo fui poco a poco estudiando sobre todas las medicinas que usted tenía en su casa decente yo estoy muy agradecida la verdad que mire incluso aquí este de nuestra asistente angelita va a dar una explicación de ello quiero que usted se quede escuchando aquí angelita todo lo que nos va a decir muy buenas muy buenas tardes señores muchísimas gracias por estar aquí voy a proceder a explicarles pero antes de esto quería decirles algo bueno no solamente a ustedes sino también a usted señora jazmín y que es que este señor es mi papá en realidad él está aquí porque vino a ver pero bueno quería pedirte disculpas solamente quiero aquí delante de todos porque sé lo mala hija que he sido y que muchas veces me en este momento me siento más orgullosa que nunca de ti y me siento muy feliz de que sea una inspiración para usted por una marca tan grande yo les pido un aplauso para este señor la verdad que es inspiración para todos honra a tu padre y a tu madre para que los días que dios te da se alarguen en la tierra pues este es